¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te está? Muy bien, ¿qué? Bien, gracias a todos. Pues aquí vengo, mija, casa por casa. Ah, pues qué bueno. A saludarle y a decirle. Sí. Ahí vamos. Pues mire, ahora ando de candidato. Ah, qué bueno. Y vengo a pedirle su apoyo. Esta es la canqueta de la oficina que tengo ahí, por ahí atrás viene mi teléfono. Sí. Queremos trabajar. Ya de que nos metimos antes con lo del deporte, estuve de regidor. Y ahora nos dieron la oportunidad de ser candidato y vengo a pedirle su apoyo. Ah, claro que sí. ¿Estamos con usted? Sí, claro que sí. Y antes de la felicidad de la victoria. Muchísimas gracias, mija. Pues ya ve que yo soy toda la vida aquí en la Mirabaya. Y agradezco mucho que su apoyo de ver a la ciudad. Sí, la Yasmín me dice y el Marito también. Ah, sí, ¿en serio? Sí, cómo no. El Marito y la Yasmín. ¿Y el Mario dónde anda? Ay, fíjate que va llegando del otro lado, ¿no? Y ya va para acá, para el sur. ¿Para el sur? Órale, no, pues qué bien. Los Aguila y las mismas. Allá está en su casa, antes de la ciudad estuve allá y... Y este... Está bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mija, pues muchísimas gracias. ¿Me deja poner una calca aquí? Al fondo, sí, acá en la puerta una grande. Eso, ya dijo. Pero le voy a proponer esto. No traigo alguna brilla. Me la pongo mañana por dentro. No voy a ocupar ni tocarle. Por lo menos de ahora, ya la van a que cueste. Es chiquita uno por uno. Está bien. ¿Está buena? Me voy a poner una calca. Aquí sí, tómame la foto porque la señora es mi amiga y que me vea que ya vine aquí a su casa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuándo? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso... ¿Sí, no? ¿Tocamos la foto? Órale, pues. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando gane, el gato. Voy a regresar aquí a su casa. Ah, ok. A ver, la gracias por su apoyo. Porque yo creo que poner una luna para mí. Y bien agradecido. No, claro. Contesto. Te saluda a Yasmín. Te volvía a la iglesia de la ciudad. Sí, también. Mire, yo que se junto con ellos.